En el periodo de enero-abril de 2019, el Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortés y Guillén del Ejército de Nicaragua, realizó 12 proyectos de reparación y construcción de caminos rurales, en 11 municipios de 8 departamentos, destacando la reparación de 204.15 kilómetros de caminos, que han sido habilitados para las actividades productivas y sociales del país, beneficiando a 41.380 habitantes. Asimismo, se atendieron siete denuncias sobre la existencia de artefactos explosivos no detonados en los departamentos de Managua, Granada, Estelí, Ginotega y Región Autónoma Caribe Sur, beneficiando a 10.900 habitantes, contribuyendo a incrementar la seguridad ciudadana en el campo y la ciudad. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua cumple sus tareas y misiones. ¡Todo por la patria!